El próximo ciclo escolar se echará a andar en Hidalgo, el modelo de atención con enfoque integral para la educación inicial. A partir del ciclo escolar 2014-2015, se implementará en todo el Estado el modelo de atención con enfoque integral para la educación inicial, que tiene que ver con la afectividad, el marco legal que establecen los derechos de los niños y las aportaciones de las neurociencias a la formación académica y social. Para ello, la Dirección de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, trabajó en el último ciclo en la capacitación y actualización de todo el personal vinculado con este nivel educativo, tanto en educación escolarizada como no escolarizada y representantes de los Centros de Desarrollo Infantil, dependientes del DIF, ISTE e INSS. La directora del área, Claudia Veira Alamilla, informó que el objetivo es implementar este modelo, promovido a nivel nacional por la Secretaría de Educación Pública, en todos los tipos y modalidades de educación inicial, para que cuenten con los elementos necesarios para darle la atención y cuidado que corresponde a las niñas y niños que acuden a dichas instituciones. Con información de Dolores Michel e imágenes de Arnulfo Cruz para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información. Lo invito a seguirnos a través de nuestra página de Internet, redes sociales y la versión impresionada de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y lo espero en el siguiente corte informativo de Síntesis Hidalgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!